Comencé sobre los seis años y fue curioso porque comencé en este mismo sitio, en el finca San Vicente y la verdad que me divertía mucho, cuestión de que fue pasando el tiempo y fui progresando bastante hacia otros clubes como por ejemplo Club Atlético Montemar que es de Alicante y la verdad que con ellos conseguí quedarme campeona de España en varias ocasiones. Tanto la mujer como el hombre tiene cabida en este deporte y más ahora incluso a nivel nacional que está existiendo lo que es la categoría masculina. Empecé como gimnasta pero conseguí tantas cosas de mis otras entrenadoras que ahora lo estoy viviendo con mis niñas, estoy transmitiendo pues todos los aprendizajes que en aquel día me transmitieron y estoy enseñándoselo a ellas. Cuando era gimnasta lo que más me gustaba era cuando mi entrenador me decía venga coger el aro o coger la pelota, la cuerda, era diferente, era cambiar, dejar de hacer lo típico de este deporte que es la elasticidad, abrirse de piernas, doblarse. Desde el punto de vista como entrenadora lo que más me gusta es transmitir como he dicho antes unos conocimientos a mis niñas y también enseñarles que poco a poco ellas vayan adquiriendo su prototipo de gimnasta. La flexibilidad es una condición que en realidad tenemos todas las personas cuando nacemos, lo que pasa que a cierta edad como por ejemplo a partir de los 12 años el cuerpo humano empieza a perder esa flexibilidad y por eso tenemos muchas niñas pequeñas que intentamos a través del juego fomentar y desarrollar la flexibilidad y que poco a poco no les cueste esos ejercicios de doblarse, levantar la pierna, todo de forma jugada. Sobre todo mi último campeonato cuando me retiré como gimnasta me quedé campeona de España en categoría superior en la máxima que había y me quedé aquí en mi tierra. O sea, el nacional fue celebrado aquí en Alicante y la verdad que aún me acuerdo de esos momentos en los cuales yo subí al podio me quedaba en la primera posición y todos aplaudiendo, esa sensación a pesar de que hayan pasado 5 años aún la percibo. Para empezar lo dejé sobre todo por los estudios porque ya empezaba otra etapa en mi vida, empezaba la universidad, la diplomatura de magisterio y compaginarlo era muy difícil. Yo hasta entonces bachillerato, los estudios obligatorios, toda la ESO, yo la había llevado muy bien compaginada con notas bastante buenas. Lo que pasa que luego ya a nivel de carrera una ya tiene que intentar valorarlo. Y en segundo lugar también lo dejé pues porque las condiciones físicas de una persona, sobre todo en este deporte, es de muy corta edad. Es decir, que las condiciones las pierdes muy pronto, más pronto que en otros deportes quizá. Para empezar pienso que es un deporte mironitario, no es ni mucho menos un fútbol ni un baloncesto, es un deporte que la gente lo conoce muy poco. Intentamos fomentarlo entre los niños y las niñas muy pequeñas. De hecho tenemos un grupo de niñas en el club de 4 añitos y la verdad es que está creciendo en grandes dimensiones. Pienso que es un deporte que se vende muy poco, ya que los logros o las compensaciones son el subir a un pódium o que un periódico saque otra foto y tu currículum y no que te pague ni dinero ni nada. Tu recompensa es esa, simplemente. Entonces por eso pienso que detrás de este deporte no existe mucha gente que lo persiga, pero sí la suficiente como para que se mantenga. Es bastante diferente. O sea, cuando yo como gimnasta llegaba a un campeonato, está claro que todos tenemos ciertos nervios en cualquier momento cuando afrontamos alguna situación que nos preocupa, un examen, cualquier celebración, un campeonato, se pasan muchos nervios. Pero también desde el punto de vista de entrenadora, yo también he pasado muchos nervios con mis niñas, incluso más. No sabría yo cuál de las dos. Pero tanto una posición como otra tiene sus cosas buenas y sus cosas menos buenas. No malas, simplemente menos buenas. Que hay que adaptarse a ellas y afrontarlas, simplemente. Pues a corto plazo y ya, o sea, hay cosas que ya las hemos conseguido, los objetivos. Muchas de estas niñas pasaron de estar hace unos meses a nivel patronato escolar y simplemente ahora tienen que, o sea, se tienen que ver, son niñas que ya están en un club, han pisado ya autonómicos, han ganado sus medallas y la verdad que para eso ya yo pienso que es un gran logro para ellas. Les diría que es un deporte que para empezar tiene que gustarte mucho para poder continuar puesto que te satisface mucho más la motivación de una medalla, de que te saquen tu foto en el periódico, cosas así. Y tiene que gustarte mucho, la verdad, para poder continuar. Pero yo les diría que se animaran, que lo probaran. A niñas que a lo mejor no saben aún lo que es, que lo prueben, que lo experimenten, que vean si les gusta. Porque todo empieza siendo un juego, pero poco a poco puede ser que te guste y sea tu deporte favorito.